¡Hola niños! ¿Cómo están? ¿Ustedes han oído hablar sobre los recursos naturales? Los recursos naturales, niños, son todos los recursos que provienen de la naturaleza y que nos sirven para satisfacer nuestras necesidades. ¿Ya? Algunos son el agua, la luz solar, el aire, la flora y la fauna, los minerales y los combustibles. ¿Ya? Para poder utilizar estos recursos, estos deben pasar por ciertos procesos productivos. ¿Ya? Como por ejemplo, extraerlos y también procesos industriales que tienen que ver con la transformación. ¿Ya? Para que estos lleguen preparados para nosotros a nuestros hogares. ¿Ya? Lo que quiero decir es que los recursos para poder llegar a nosotros tienen que ser explotados. ¿Ya? Y hay algunas consecuencias negativas para el medio ambiente a causa de una explotación descontrolada. Vamos a conocer algunos de ellos, ¿ya? Ya. Algunas de estas consecuencias negativas de la explotación son la deforestación y la erosión del suelo. ¿Pero qué es eso? La deforestación es cuando ocurre una tala de árboles en un bosque dejando ciertos sitios sin árboles, ¿cierto? Y esto hace que el suelo quede desprotegido del viento y de la lluvia. ¿Ya? Lo que esto puede provocar es que el suelo no se recupere y no permita que crezcan otras plantas. Y eso es lo que se llama erosión del suelo. Otro tipo de consecuencia a la explotación es la contaminación. Niños, cualquier tipo de contaminación es muy riesgoso para el medio ambiente. Hay algunos ejemplos como la basura. La basura puede ser arrojada a las superficies o también al agua, ¿cierto? A los mares, al océano, a los ríos y lagos. Y esto lo que provoca es que los animales acuáticos o la vegetación de las costas o del mismo agua se vean afectadas, ¿verdad? También otro tipo de contaminación es el derrame de petróleo, también afectando la vida animal y vegetal de las aguas y de las costas. Otro tipo de contaminación es la emisión de gas, ¿ya? Esta emisión de gases que producen los vehículos y las fábricas e industrias liberan partículas tóxicas que luego nosotros respiramos. ¿Ya? Niños, todo este tipo de consecuencias son negativas para la vida, ¿verdad? Ya sea humana, animal o vegetal, ¿ya? Ahora, yo les quería contar que con los niños de cuarto básico hicimos unos dibujos en relación a esto. Así que se los voy a dejar a continuación para que los vean. Bueno, niños, para finalizar, les quería dejar una pregunta. ¿Qué podemos hacer nosotros para cuidar el medio ambiente? ¿Qué podemos hacer con la contaminación? ¿Qué podemos hacer para evitar la tala de árboles? Bueno, espero que puedan encontrar las respuestas. Los dejo. Saludos, niños. Nos vemos. Saludos, niños.